DJ Bemis Te amo en silencio, oh joven, idolatrada Porque no puedo amarte de otra manera Pero quien sabe que es tuya mi vida entera Y no es preciso que lo quepan los demás Joven divina, me regocijo con verte Porque te adoro hasta que venga la muerte Te amo en silencio, oh bellísima criatura Y soy vicioso al ser dueño de tu amor Joven divina, me regocijo con verte Porque te adoro hasta que venga la muerte Te amo en silencio, oh bellísima criatura Y soy vicioso al ser dueño de tu amor Por favor, me ha名 en silencio, oh bellísima criatura Por favor, me ha名 en silencio, oh bellísima criatura Y soy vicioso al ser dueño de tu amor Y soy vicioso al ser dueño de tu amor